Ese consejo te doy porque la tía Lilo soy. Yo soy Lilo. Esta es una locura que yo estoy haciendo esta hora. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Lilo. Hoy tenemos a la sensei Miriam por aquí y al guapetón que va a ser nuestro camarógrafo el día de hoy. Hoy les vamos a presentar una técnica anti... Lo decimos así porque luego el algoritmo de YouTube es medio extraño y nos lo puede bañar. Vamos a suponer que ya estamos en el piso, no pudiste controlar la situación y te llevaron hasta abajo, ¿ok? Normalmente tu atacante va a intentar entrar entre tus piernas porque es su finalidad. En la mayoría de los casos que se han leído, se ha documentado, esta información nos va a quedar a dar la sensei Miriam que por cierto tiene videos... Bueno, les vamos a dejar las redes sociales para que ustedes lo hagan. Les atacan y las controlan por el cuello. Lo que va a pasar es que la persona va a intentar quitarse el pantalón el pantalón, el pantalón, lo que sea, para sacar su aquello. Y en ese momento la persona queda en una posición vulnerable para que podamos hacer un triángulo. ¿Cuál es un triángulo? Tomo su brazo, aunque me esté ahorcando, la pierna va alrededor de su cuello y con mi otra pierna cierro y... No la voy a apretar muy bien, perdón. Y aquí jalo. De esta manera puedo controlar a mi atacante. Una vez que tienes a tu atacante aquí sometido, lo que vamos a buscar es rotar el brazo checando que el dedito gordo esté hacia arriba. Apretamos fuerte y levantamos tabera jalando esto hacia nosotros. Vamos a hacer una palanca y podemos romperle el hombro. El codo, perdón. Igual puede pasar esta pierna por encima de la cabeza. Por aquí. Y ahí está. Ah, sí. Y aquí también, pa, palanta. Ese consejo te doy porque la tía yo lo soy. ¡Y listo! Ya tenemos una técnica más para llegar sanos y salvos a tu casa.